La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitó al gobierno español que abra la embajada de España en Caracas para darle asilo al candidato opositor venezolano en Mundo González. Esto en medio de la amenaza de cárcel que pesa sobre él. Ayuso subrayó que España tiene un compromiso con Venezuela e instó a la comunidad internacional a darle cobijo al opositor venezolano. Vamos a Madrid a preguntarle sobre esta información a nuestro periodista Andrés Gil, quien tiene todos los detalles. Andrés, buenas tardes para ti. Hola, Hugo, Carla, muy buena tarde. Televidentes del informativo de NTN24, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, una de las figuras más significativas, más destacadas del Partido Popular, principal partido de España, opositor en este momento al gobierno de Pedro Sánchez, acaba de hacer una declaración absolutamente clara y contundente en defensa de la democracia venezolana y en particular en defensa de la integridad de Edmundo González. Les advierte Isabel Díaz Ayuso que Edmundo González está en riesgo de ser asesinado o en riesgo de ser detenido a manos del régimen de Nicolás Maduro y por eso le pide al gobierno de Pedro Sánchez del Partido Socialista, así como a gobiernos de otros países de la Unión Europea e incluso al gobierno de Estados Unidos que faciliten, que acojan a Edmundo González en su embajada o en sus embajadas ante este riesgo que se cierne contra él por parte del régimen de Nicolás Maduro. Además, Isabel Díaz Ayuso dice que no es momento de negociar ni de buscar mediadores con nada y con nadie en este momento en Venezuela, ni Zapatero ni ninguno de los supuestos mediadores, puesto que no hay nada que negociar con el régimen. Simplemente el régimen perdió, la oposición ganó y por lo tanto debe tomar posesión, debería tomar posesión Edmundo González el próximo mes de enero. Además, señala Ayuso que ya es momento de dejar de considerar a Edmundo González como el candidato opositor y considerarlo como el legítimo, como el verdadero presidente electo de Venezuela según los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio. Aquí las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso entregadas en entrevista con el programa Espejo Público de Antena 3. Nosotros tenemos un compromiso con Venezuela excepcional. España es el país más cercano a Venezuela. Somos países hermanos y tenemos un compromiso con ellos. El gobierno debería ahora mismo, en este mismísimo instante, abrir la embajada para dar cobijo a este hombre que está siendo perseguido por, diría a los fiscarios, pero es que es lo que está pasando. Está habiendo asesinatos, secuestros, detenciones, persecuciones de Maduro. Ahora mismo Edmundo González debería tener asilo en cualquiera de las embajadas de la Unión Europea o la embajada de los Estados Unidos o de todos estos países en el continente americano que dicen echarse las manos a la cabeza con lo que está sucediendo. Pero especialmente España. España hoy mismo debería abrir las puertas de la embajada para dar protección a este hombre porque lo van a matar o lo van a detener y no lo van a soltar. Y así como el Partido Popular permanentemente hace estas declaraciones de respaldo a la democracia venezolana, también el partido Vox, tercera fuerza en el Parlamento Español, tercera fuerza en la política española, respalda abiertamente a Edmundo González y a la democracia venezolana. El presidente del partido Vox, Santiago Abascal, anunció que esta semana, a partir del jueves, participará él en Buenos Aires, en Argentina, en una cumbre internacional de dirigentes de partidos de derecha, cumbre en la cual participará también el presidente de Argentina, Javier Milei. Una cumbre que tiene diversos temas sobre la mesa, pero el principal de esos temas será cómo seguir ayudándole a Venezuela para que recupere su democracia y para que se imponga la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones del 28 de julio. Aquí las palabras de Santiago Abascal poco antes de partir hacia Buenos Aires, a esa cumbre internacional que tendrá lugar esta semana. Yo creo que tiene mucha importancia, especialmente en el contexto de las elecciones fraudulentas en Venezuela, después del golpe de Estado de Maduro contra la oposición legítima que representa María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Por lo tanto, yo espero que ese gran encuentro sirva, en primer lugar, para dar un apoyo a Edmundo González Urrutia, para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo de Venezuela y también para seguir consolidando todas nuestras alianzas en Iberoamérica contra el grupo de Puebla y contra el foro de Sao Paulo. Yo creo que eso es verdaderamente importante, especialmente en este momento donde se están abriendo algunas quiebras precisamente en esos grupos de la ultraizquierda en Iberoamérica. Yo creo que Vox ha jugado un papel esencial y esperamos seguir haciéndolo. Todo esto pone en evidencia, una vez más, que crece la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de voces por la libertad de Venezuela. Partidos del Mundo se reunirán en Buenos Aires a partir de este jueves, jueves, viernes y sábado, para seguir hablando de la democracia venezolana y para ver cómo rescatar a la democracia venezolana. Recuerden ustedes que la postura del gobierno del presidente Pedro Sánchez, del gobierno de España, había sido en el principio de esta crisis, la de no reconocer a Nicolás Maduro como ganador hasta que se exhibiesen las actas. Luego, la semana pasada, ya el ministro de Exteriores de España dijo que no hay tiempo para esperar que presenten esas actas toda vez que el régimen no lo va a hacer y que ahora la Unión Europea tendrá que decidir qué camino tomar, qué reconocimientos hacer, pero de momento España no reconoce ni a Nicolás Maduro ni tampoco a Edmundo González como candidato ganador de las elecciones del pasado 28 de julio. Vamos a ver qué termina de ocurrir y les mantendremos a ustedes al tanto aquí a través de nuestras emisiones. Una feliz tarde, un abrazo para todos.